En otras cosas, hay una nueva denuncia de abuso policial en Nueva York. La familia de un joven en el Bronx asegura que unos oficiales lo golpearon y le dispararon tres veces con una pistola eléctrica durante las protestas por la muerte de George Floyd. Luis Alejandro Medina tiene el informe. Es el desesperado clamor de justicia de Daisy Acevedo, la madre del joven de 16 años, quien fue arrestado por la policía en una protesta. Activistas y familiares de Jamel Leach mostraban las fotografías del estudiante cuando era atendido en el hospital después del incidente del arresto, donde también recibió una descarga eléctrica. Los hechos ocurrieron el primero de junio y la madre del menor de edad nunca fue notificada de su arresto. Uno de los activistas reclama transparencia de la policía de Nueva York y que se revelen las supuestas pruebas que tienen contra el joven. Al tiempo que mostraba el rostro del menor, cuyo caso ha puesto en tela de juicio la acción de la policía. La uniformada sostiene que tiene un video donde se ve a Lynch participando en un saqueo en el Bronx. No obstante, el alcalde de Blasio y el propio canciller de Educación rechazaron la acción. El abogado del menor celebró que la Fiscalía del Bronx haya abierto una investigación criminal, un caso que podría formar parte de las primeras investigaciones del fiscal especial que se crea para incidentes de brutalidad policial como parte del paquete de reformas que fue aprobado por la legislatura estatal. En Nueva York, Luis Alejandro Medina, Telemundo.